Buenas noches, Eli. Muchas gracias. Una de las nueve víctimas del asalto tipo golpe comando a la empresa Rizobacter del sábado a la medianoche expresó Gracias a Dios la sacamos barata y lo estoy pudiendo contar. Esa fue la expresión de alivio de este joven operario de la planta de distribución de insumos de Rizobacter quien fue uno de los que tuvo que ayudar a los delincuentes a cargar completamente el camión Mercedes-Benz con el que acudieron los redujeron, eran entre 6 y 8 delincuentes que estaban armados los redujeron a los 9 empleados, primero al guardia de seguridad y cuando ellos estaban volviendo de un break de terminar de cenar y tenían que terminar de controlar un camión que habían cargado antes de dejar el turno a las 12 de la noche del sábado estos delincuentes los redujeron, los obligaron a cargar un camión con 26 palets de uno de los productos más caros de Rizobacter un producto de las marcas ingentes que tenían en el acopio y bueno, luego los trasladaron a las 9 víctimas dentro de un vehículo utilitario tipo furgón hasta Pilar donde los abandonaron alrededor de las 4 de la madrugada en una calle interna de la localidad de Derqui, partido de Pilar cerca de la Panamericana y las Manoblias bueno, ahí dieron aviso a la policía y a sus familiares los delincuentes muy profesionales sabían bien a lo que iban tenían muy estudiado todo el procedimiento por eso se dice que se trató de un golpe de comando donde estaban muy bien informados de la carga que había en el lugar de lo que se podían llevar y de producto específico que según los especialistas o la información oficial que surgió de la empresa lo sustraído tiene un valor en el mercado de 500.000 dólares esta es la carga que se llevaron de la empresa Rizobacter el sábado a la madrugada 40 minutos estuvieron los delincuentes según surge de las actuaciones judiciales una menos 20 salieron tanto del furgón con los empleados y el camión para otro lado el camión salió por ruta 32 hacia Salto y aparentemente luego tomó la ruta nacional número 7 hacia el oeste de Gran Buenos Aires en tanto que el vehículo utilitario donde iban las víctimas donde estaban tomados de reón y estaban maniatados en sus manos de a dos y bueno, dentro de la cabina del furgón se está investigando, es la fiscal Alejandra Giotti quien lleva adelante la instrucción judicial tomó testimonio la fiscalía y la EDI a todas las víctimas el mismo sábado cuando arribaron a Pergamino se presentaron en sede judicial brindaron su testimonio de lo ocurrido también la EDI horas más tardes y al otro día porque el mismo domingo seguía entrevistando a las víctimas para obtener más datos, más descripciones de los delincuentes también la fiscal Alejandra Giotti pidió un relevamiento de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de ambas rutas, de todas las rutas que atraviesan Pergamino que conectan con distintas ciudades para ver el paso tanto del camión como del furgón a qué hora se registraron los pasos de los vehículos y a ver si en las imágenes de las cámaras se alcanzan a ver a los delincuentes a los autores de este hecho y a las imágenes de las cámaras de Pergamino y a las imágenes de las cámaras de Pergamino a las imágenes de Pergamino a las imágenes de Pergamino